¡Hola a todos! Hemos notado que gran parte del público que mira nuestros videos no está suscrito. Azuli Studio les invita a suscribirse para no perderse ninguna de las novedades que nuestro equipo tiene para ofrecerles. Esperamos que disfruten del video. No tienes ni idea de por qué te pasa esto, ¿verdad? Pero... Tengo un buen motivo. Tú... Tú... ¡Guau, Hyun! Sigues teniendo esa mirada desafiante. Esta vez sí que te voy a moler a golpes. ¡Ey! ¡Cuatro ojos! ¿Yo? ¿Yo? Sí, tú. Ahora es tu turno. Pero... ¿Qué pasa? ¿Te encariñaste con él? ¿Este pedazo de mierda es tu mejor amigo? Bueno... Ellos también eran sus amigos. Perdón. Amigos de esta escoria. No tienes que hacerlo si no quieres. No voy a obligarte. ¿De acuerdo? Por cierto... ¿Con quién te juntas? Lo siento. Maldición. Sigo sin saber cuál es mi lugar. Sé que no soy ningún héroe. Ay, carajo. El ascensor está dañado de nuevo. Una puta cosa tras otra. ¿Qué mierda haces? Disculpe. ¿Te envió el señor Kim? Se lo dije miles de veces ya. Pero voy a repetirlo. No trabajo con matones. ¿Qué? Eh, ¿qué? No, yo... Jajajaja. Era una broma. Eres el chico nuevo, ¿no? El del apartamento 1410. ¿Qué es eso? ¿Intentaron robarte? No, esto es solo... Manchas de sangre. ¿Qué mierda está pasando aquí? Bueno, esto... Lo que pasó fue que... No es lo que parece. ¿Qué carajo hiciste? Bueno, yo estaba... Deja de balbucear y habla más fuerte. ¿Ha visto? ¿Ha visto algún monstruo? ¿Eh? 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 Sí, un... Un monstruo. Lo... Lo vi yendo hacia las escaleras. Eh... Y quiero decir... No... ¿No lo ha visto? Hmm... ¿Un monstruo? Sí, de esa cosa. Se parecía a mi vecina. ¿Me estás tomando el pelo? ¿No? Eh... ¿Qué demonios? Pero... Si todavía no te he pegado. ¿Ah? Hey... Chico del 1410. ¡Hey! ¡Responde! ¡Hey! Hey... Hey... Hyun... No se lo diré a nadie. Así que espero que seas más honesto conmigo. Soy otro tú, que vive dentro de ti. Tú y yo somos la misma persona. Y... A la vez no. No, somos diferentes, pero iguales. Lo único seguro es que estoy de tu lado. Así que, dime, ¿qué es lo que quieres? Esa fue la peor pesadilla de mi vida. ¿Ah? ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero es que están todos de huelga? Esto es absurdo. ¿Qué voy a hacer ahora sin mis juegos? Pero internet sí está funcionando. Aunque, ¿por qué anda tan lento? ¿Eh? 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 ¿Ah? 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 toda su familia. Y está aquí. Solo. ¿No fue... un sueño? En el fin del mundo. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hola ¿qué tal? Yo soy Asi de Azul Estudio y quiero darle un saludo a... Alewis J, Ramón Valdés y Jenny Reilly por sus hermosos comentarios en nuestros videos. Y a ti que estás viendo esto, te invito a regalarnos un like y suscribirte si disfrutas de nuestro contenido. Continuemos.